Radio Mundo Serenata y poesía 1946 La música que llegó para quedarse Buenas tardes, presentamos La segunda superedición de Beatlemania Radio Valledades La discoteca de la gente joven Radio Capital Oigo Radio Capital Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber Radio Universal 107.3 En FM Canal 58 se detiene un poco Y echa un vistazo hacia atrás Hace algunos años Hoy en Radio Centro Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga El segundo mil El segundo mil Tu suegra llegó Mi suegra llegó Tu suegra llegó Mi suegra llegó A mi casa llegó Buen rock esta noche En Radio Fórmula FM 103 Vuelve a mi dulce bien Que bien sabes Que te espero